¡Oh! Con la llama olímpica se encendió la fiesta de los intercolegiados en Florencia, cuyos protagonistas serán los estudiantes quienes darán muestras de sus habilidades y destrezas físicas. Jóvenes y jovencitas, por igual, medirán sus fuerzas para obtener el mayor número de medallas para su institución educativa. Hoy damos inauguración a la decimacuarta versión de los Juegos Intercolegiados Municipales. En el presente año tenemos la participación de 1.333 deportistas entre los 11 y 17 años de edad, en representación de 19 instituciones educativas y dos de ustedes. Una participación muy importante, toda vez que se han superado los problemas del año meditante anterior. Durante un mes se realizarán los encuentros deportivos en distintos escenarios de la capital, en los cuales se espera la asistencia de padres de familia, comunidad educativa, así como todos los florencianos, para que se hagan partícipes de esta fiesta que será totalmente gratis. Los deportes que vamos a realizar son los de conjunto, como fútbol, fútbol de salón, baloncesto y voleibol. Deportes individuales como el ajedrez, el atletismo, el tenis de mesa, el ciclismo, el tecuondo, y en ambas ramas, tanto masculina como femenina. La fiesta va a ser hasta el próximo 4 de junio, donde vamos a tener los diferentes estudiantes participando en fútbol de salón, lo que tiene que ver con el polioportivo del barrio Juanmini III y el barrio Atalaya, el baloncesto en el coliseo cubierto y en el coliseo del técnico industrial, y el voleibol también en el polioportivo del barrio Juanmini III, así que los invitamos para que nos acompañen. Actividades como los juegos intercolegiados siguen siendo uno de los principales motores de las buenas prácticas de la adolescencia, a través de las cuales se les enseña a integrarse, trabajar en equipo y lo más importante es decirle no a los vicios.